¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si es verdadero Y pues bueno, hay que seguir aquí Buscando materiales Y no, no, no hay comida ¿Tienes mucha comida, Fue? No Yo tengo nada más carne de conejo Y carne de oveja, creo, sí Tengo carne de oveja y de puerco De puerco Pues vamos a seguir, a ver Es que no tengo más comida Sería muy arriesgado cuando fuéramos así, ¿no? Sí Pues, sí, sí, ya nos vamos así Ya nos vamos así, ¿no? Sí, ¿no? Que a cabo, pues no va mucho peligro De que nos moramos allá abajo Y pues bueno, amigos, ya nos vamos a ir acá abajo Aquí, ven, sígueme aquí conmigo Bueno, tú te vas a ir atrasito, atrasito De mirar, súbete aquí donde yo estoy Aquí, no te creas tú Viene conmigo A ver, no era A ver, déjala, lo hago más ancho Ándale, así me doy Y tú vas picando por el otro lado Ve picando hasta este lado de ahí ¿Dónde está el bloque? Bloque de piedra Ándale, tú ahí y yo aquí Ya vamos bajando Acabo, ya tengo yo el horno de todas las cosas Ya tenemos ya Y se me rompió el pico Acabo, ya exploramos esta parte Ya sabemos por dónde es Y aquí tengo el establecimiento Para poner el horno Y todas esas cosas Se me laggeó Ah, no, ya Ya está listo Ay, otra vez Ahí se ve como una cueva Estamos muy cerca de una cueva Y si te vamos a caminar por allá Vamos a caminar por allá Ay, me caí Papu Cayó una cueva Aquí, espérate Espérate Ven, sígueme Deja pongo una torcha No veo nada Ah, no, es el establecimiento Ahí ya llegamos Ya llegamos Ah, no O sea, ¿es para acá abajo? No, es para acá abajo, ¿no? Porque yo también vi una cueva aquí cerca No sé por qué no la hice Pues me trajiste la mesa de crafteo No Gente, para acá, Joel Acá Acá, mira Aquí tú me empiezo a minar Porque acá está más abajo Está de este lado Ahí está, dale Ahí está bien ¿Qué experiencia tienes? Ay, no, ya no podemos pasar por acá La verdad Sí, ahí es donde estábamos, ¿no? Sí Pues aquí, para acá Sí, es que era la verdura Ya estaba la verdura, caí Entonces vamos a... A ver, ¿por dónde te vas a ir tú? Por acá ¿Por allá? No, entonces por acá no hay que poner el horno, era Poner el horno aquí Para cuando encuentres un material Pues ya te vengas acá Y ya nos vayamos para allá arriba Ya cuando tengamos todo, ¿no? Sí Porque si nos ponemos, pues ya Nos vinimos luego, luego Cuando tengamos el material Porque si lo tenemos ya en la mano Y caímos en lavar Pues vamos a perder el material valioso Ajá Y ya, pues ya nos damos, bueno Vámonos Tú estás por ahí O por acá Y acá hay... Ya encontré el hierro Acá hay más carbón De todos modos ¿Ya encontraste hierro? Pues no, metelo al horno Para que no se te pierda Porque sí 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 te sirve de mucho el hierro Mira aquí yo tengo carbón Mira, te lo voy a dejar aquí en el horno Yo tengo cuatro de hierro Ah, pues está bien Mira Y si quieres Si te hace falta Si un pico de hierro Pues te lo vienes a crafter Y ya te va a meter más carbón Aquí 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 No puse ocho Ahí está, ya listo Ya con eso ya fue más de 16 Ya me voy acá, ¿eh? Por eso hay que dejar un camino de antorchas No he encontrado nada por hora No No, pues tienes que esperar Tienes que esperar un poco de tiempo Para que encuentres algo Yo digo que ya es hora de poner antorchas Yo ya llevo dos A ver, vamos a ir minando Para acá abajo Tienes hambre Pues conme comida Agarré el hierro Mira, encontré Repson Encontré Repson Ya que lo voy a... Pero no tenemos cobre Ve que no Ah, era Son muchos Creo que tengo lo suficiente Creo que tengo lo suficiente madera Para hacer un cobre, ¿no? Creo que sí No, no tengo madera Yo sí ¿Y si vas por madera? Sí Ya sabes cómo Nomás vas poniendo bloques Cuando vayas brincando y subiendo Vas por acá arriba, era ¿Sí, no? ¿Dónde es? Acá era Acá te vas aquí arriba Vas por madera, era Ahí al cobre Ese es de arriba ¿Sí? Sí Yo lo mientras voy buscando más por acá Porque aquí se ve que si hay uno Y cosas Aquí ya tengo 24 de Repson Más bien 22 Yo nomás he encontrado hierro Ya estoy acá al lado de la verdura ¡Ay! Lava, lava, lava ¡Uy! ¡Me muero! ¡Me muero, me muero, me muero! Apagate, 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 apagate Había Ha de ver diamantes por aquí, Joel Me salvé Por un momento pensé que ya me había muerto Ha de ver diamantes por aquí, Joel Ha de ver, ha de ver Ha de ver diamantes Aquí tiene mucho cuidado Me andaba muriendo Por fin, por fin Hemos encontrado diamantito Diamantito Hemos encontrado diamantito Hay que picarlo Ojalá que esto no sea un sueño Eh... Bueno, es un sueño ¿Aquí hay diamantito de verdad? Sí, la... ¡Oh, son más! ¡Más diamantito, amigos! Más diamantito Mientras mi primo aquí está Más bien el suscriptor está aquí Preparando aquí los materiales Yo aquí estoy picando mucho diamantito ¿No necesitas comida? No Te mueres de la ansiedad No, ya voy para allá Para el diamantito Guardando el de cobre Te es seguro 5, 5 Me alcanzo por un pico ¡Cuatro otra vez! ¡Diamantito! ¡Mira! Y también hay Repston Pero no me importa Pero me importa más el diamantito ¡Mira! Esto me está dando mucho lag Mucho lag de la alegría A ver Miren ¡Miren qué glorioso diamantito! ¿A mí no viene Mike a quitarmelo? ¿Qué más aquí? La Repston Hay que agarrarla Ya me está dando mucho lag No sé por qué Yo con eso suficiente Es que hay mucho Es que tenemos varias Repston No sé por qué agarramos tanto Amigos Tenemos que regresarnos a A este Dejar estos materiales Porque así no se nos van Nos vamos a morir Y vamos a valer queso ¿Cuántos agarraste? Agarré dos Agarré dos diamantitos Amigos Y pues el suscriptor No ha agarrado nada Todavía ha agarrado Pura a Repston Y creo que él Vio ahorita oro Y vamos a seguir Para ahí ahorita ¿Quién sabe que sea? A lo mejor sea Esmeralda Porque no sabemos Y pues vamos a seguir A seguir acá Nuestra aventura